¡Sí, este juego es divertido! ¡Oh, no! La batería de mi teléfono está muy baja. Menos mal que traje mi banco de poder. ¡Puedo volver a jugar! ¡Oh, oh! ¡Aquí vienen tijeras! ¡Upsi! ¡No se permiten teléfonos en clase! ¡Oh, rayos! ¿Ahora cómo voy a cargar mi teléfono? ¿Qué pasa? ¡No puedo cargar mi teléfono! Entiendo. Vamos a cortar la punta del cargador. ¿Qué? Conecté ambos extremos al teléfono y al powerbank. Luego dibujamos una línea para conectarlos a ambos. ¡Mira! ¡Funciona! ¡Genial! ¡Contemplen esta manzana! ¡Quiero que la dibujen! ¡Empiecen! Los estudiantes comenzaron a dibujar la manzana con sus propios estilos artísticos. Todos se ven muy concentrados. ¡Oh, oh! ¡Aquí viene la maestra mala! Ya casi termino con mi pintura. Solo necesito algunos toques finales. ¡Listo! ¡Maestra, ya terminé! ¿Estás seguro de que es una manzana? Déjame ver. Esto parece una manzana entera. No se parece mucho a la manzana mordida. ¿Qué? ¡Pero estaba completo antes! ¡Tú la mordiste! ¡Ups! ¡Mi error! Bueno, dibujaste algo equivocado, así que... ¡Tienes una F! ¡Ups! El resto de los estudiantes ya no quieren compartir sus obras de arte. Estoy tratando de pintar una hermosa casa, pero simplemente no me sale. ¡Odio mis pinturas! ¡Oh, no! ¡Ya casi se termina el tiempo! Tengo que apurarme. Pero así solo queda peor. ¡Odio esto! ¿Qué voy a hacer? ¡Pobre chico! Está bien, puedo ajustar el reloj para que tenga más tiempo para pintar. ¿Qué ocurre? Yo te ayudo. ¿Un tenedor? Presiona el tenedor sobre la pintura verde así. Y luego pásalo sobre el papel para hacer pasta. ¡Guau! ¡Buen truco! Vierte varios colores en un pincel plano para hacer un arco iris. ¡Tadá! ¡Mi pintura se ve muy bonita! ¡Guau! ¡Qué gran trabajo! ¡Siempre logro asustarlos! La maestra no está viendo. Me voy a comer unos M&M's. ¡Ajá! ¡Solo estoy tomando notas! Te estoy vigilando. Será mejor que te comportes y no te muevas de tu asiento. Como decía... Otra vez no está viendo. ¡Lo sabía! ¡Te los voy a confiscar! ¡Ven aquí! ¡Te voy a sacudir hasta que se caigan todos! ¿Cuántos estabas escondiendo, ah? ¡Ja, ja! ¡Está prohibido comer! ¡Me siento mareado! Alguien está mirando todo desde el ojo de la cerradura. ¡Es la maestra buena! ¿Qué planea hacer? ¡Oye, no hables! ¡Te compré este papel! ¡Ah! ¡Mira! Voy a dibujar un hot dog en él. ¡Pruébalo! ¡Espera! ¿Qué? ¡Aquí voy! ¡Vaya! ¡Este papel es comestible! ¡El mejor invento de todos los tiempos! ¡Mmm! ¡Tengo sed! ¡Necesito una Coca-Cola! ¡Hola, jovencito! ¿Y qué es eso? ¿Una coca? ¡Dámela! ¿Ahora qué? ¡Toma una dulce cita que te gusta la Coca-Cola! ¡Mi pelo! ¡Eso debería enseñarte una lección! ¡No se permiten bebidas! ¿Para qué es esa cinta que está poniendo la maestra buena en el escritorio? ¡Oh, es un cosabazos! ¡Uniré estos popotes para hacer uno más largo! ¿Esto es para mí? ¡Déjame probar! ¡Wow! ¡Es Coca-Cola! ¡Qué inteligente! ¡Hoy es día de vacunación! ¡Las va a poner un doctor malos! ¡Aquí va la jeringa gigante! ¡No tan rápido! ¡Te amarraré a la silla! ¡Oh, no! ¡No me gusta cómo suena! ¡Cinta lista! ¡Te pegaré las manos a la mesa para que no puedas escapar! ¡Y a ti te atraparé con esta picota y te bajaré los pantalones! ¡Oye, Barbie! ¡Es tu turno! ¡Te pegaré las uñas al escritorio para que no te muevas! ¡Quiero ver que lo intentes! ¡No puede ser! ¡No puedo moverlas! ¡Empecemos la vacunación! ¿Quién quiere ser el primero? ¡Tú! ¡Detente! ¡Usa esta jeringa de unicornio! ¡Así no dará miedo! ¡Qué aburrido! ¡Aquí va! ¡Te dan una paleta por ser valiente! ¡Wow! ¡Esta otra maestra está arruinando la diversión! ¡Cielos! ¡Vamos a quitarte esta cinta! ¡Y ahora te pondré la vacuna! ¡Y tu paleta! ¡Ay no! ¡Tus pobres uñas! ¿Quieres una paleta? ¡Sí! ¡Está bien! ¡Te vacunaré mientras estás ocupada! ¡El que sigue, chico guapo! ¡También tengo una paleta para ti! ¡Y así que tiene de divertido! Los estudiantes parecen ocupados con su tarea. ¡Oye! ¡Toma esta nota! ¡Léelo, pero no digas nada! ¡Qué gracioso! ¡Se lo pasaré a Barbie! ¡Cielos! ¡Casi los atrapa la maestra! ¡Qué gracioso! ¡Ken, lee esto! ¿Qué dice? ¡Tienes razón! ¡Qué gracioso! ¡Oye! ¡Aquí tienes tu nota! ¡Gracias! ¿Es mi turno de leer la nota? ¡Oh, oh! ¡A ver qué dice! ¡Ay no! ¡Esto no se ve bien! ¡Es la maestra mala con cuernos! ¡Por favor, perdóname! ¿Crees que me veo así? ¡Yo te enseñaré lo que es ser mala! ¡Eres un perdedor! ¡El pobre niño está cubierto de notas diciendo que es un perdedor! ¡Miren bien a este perdedor! ¡Me siento mal por él! ¿Qué hay en la nota? ¡Oye! ¡Ábrela! ¡Ok! ¡Oh! ¡Debería escribir una respuesta! ¡Ah! ¿Cómo la paso sin que la maestra se dé cuenta? ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Están ustedes dos pasándose notas en secreto? Les daré teléfonos con vasos de papel para que puedan hablar fácilmente. Di algo en la taza y ella lo escuchará desde el otro lado. ¡Wow! ¡Puedo oírla! ¡Esto es genial! ¡Hola, Ken! ¡Hola, Barbie! ¡Qué linda eres! ¡Ups! ¡Ahora cómo paso! A este niño le gusta hacer dibujos en su escritorio. Disculpa, ¿qué intentas esconder ahí? ¿Dibujos en el escritorio? Será mejor que empieces a limpiar, amigo. Aquí tienes con qué. ¡Rápido! ¡No hay tiempo que perder! ¡Oh, no! ¡Es muy difícil de quitar! Continúa, apas, bien. La clase está por terminar, pero el niño sigue limpiando. ¡Oh, no! Sonó el timbre. El pobre niño se ha quedado solo en el aula. Me quedé dormida. ¿Aún no terminas? Te estoy vigilando. ¡Por fin! Mi escritorio quedó como nuevo. Maestra, ya terminé. Mira, ya no hay dibujos. Necesito oler. Tienes razón. Buen trabajo, lo lograste. Pero aún tienes que limpiar los escritorios de tus compañeros. Todos tus compañeros dibujaron en sus escritorios. No te irás a casa hasta que termines de limpiar todo eso. ¡Oh, vamos! ¿En serio? Inhala. Exhala. El yoga es para debiluchos. Quiero que hagas lagartija. Sobre la colchoneta. ¡Ya! Está bien, está bien. Lo estoy haciendo. No pararás hasta que yo lo diga. Esto es muy difícil. Te daré un desafío extra. No he lavado mis calcetines en días. ¡Gaya apesta! Esto debería motivarte. Creo que me voy a desmayar. Entonces no pasaste la prueba. Espera, déjame sacar mi sello. Bueno, tienes... Una F. ¡Oh, no! Esto es malo. Hacer flexiones en una barra es muy difícil. ¡Oh, no! Parece cansado. ¡Vamos! Espera, lo estoy haciendo. ¿Cómo es posible? ¡Oh, la maestra lo está ayudando! ¡Buen trabajo! ¡Sí! Ahora me siento súper fuerte. ¡Vamos! ¿Por qué es tan difícil hacer abdominales? Está bien, te ayudaré. Es muy fácil, ¿verdad? Barbie tiene que saltar la línea. ¡Oh! ¡Aye! Tengo que intentarlo de nuevo. ¡Aquí voy! ¡Espero no fallar! ¡Vamos! ¡Tú puedes! Ok, puedo hacerlo. Moveré la línea para que pueda saltar sobre ella. ¡Sí, lo hice! ¡Gracias, maestra! ¡Es hora de jugar básquetbol! ¡Vas contra mí! ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Canasta! ¡Rayos! ¿Perdiste? ¡Muévete! ¿Ah? ¡Juegas contra mí? ¡Espera! ¡No! ¡Ay, no! ¡Veo que ya tenemos a los primeros delincuentes! Creo que necesitas una ducha para quitarte ese color de pelo. ¡Ups! ¡Lo siento! ¡No me gusta mi nuevo peinado! ¡No se permite cabello teñido! ¿Cuánto mide tu cabello? ¡Parece que tenemos que cortarlo! ¡No eres Rapunzel! ¡No necesitas un cabello tan largo! ¡Mi pelo! ¡Mi cabello es corto y natural! ¿Qué vas a cortar? ¡No me veo bien sin mis cadenas! ¡Sin accesorios! ¿Y tú, chica popular? ¡Ay, no! Primero revisemos tus uñas. ¡Oh, oh! ¡Han superado el límite! ¡Tenemos que cortarlas! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue hermoso! ¡Sin uñas largas! ¡Ven aquí! ¿Sí, profesora? ¡No se permite maquillaje! ¡Mira! Tu maquillaje es tan espeso que se transfirió al papel. Nadie está mirando, así que puedo pegar mi chicle debajo del escritorio. ¡Oh, oh! No, no. Deberías tirarlo a la basura. ¡Buen trabajo! ¡Tengo un chicle tabu! ¡Todos acérquense! ¡Vamos a compartir! ¡Guau! ¡Es delicioso! ¡Mmm! ¡Yo también! ¡Mmm! ¡Qué bien! ¿Quién puede hacer la burbuja más grande? ¡Yo primero! ¡No, no! ¡Oh, ya está! ¡Puedo jugar con mi chicle! ¡Asombroso! ¡Ocho menos cuatro es cinco, ¿verdad? ¡Estás intentando poner a prueba mi paciencia! ¡Mal! ¿Qué? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre nerd! ¡Pensé que eras inteligente! ¡Tú! ¿Ah? ¡Pasa al frente y escribe la respuesta correcta! ¡Ah! ¡Déjame pensar! ¡Demasiado lento! ¡Tienes una F! ¡Pero ni siquiera había empezado! ¡Ocho menos cuatro, cuatro! ¡Buen trabajo, Aiden! ¡Hm! ¡Termina el resto de los problemas! ¡El tiempo comienza ahora! ¡Será mejor que empieces! ¿Aiden terminará esto a tiempo? ¡Oh, no! ¡Este reloj de arena avanza demasiado rápido! ¡Casi! ¡Alto! ¡Se acabó el tiempo! ¡Oh, no! ¡Tienes una gran y enorme F! ¡Oh, rayos! ¿Quién puede...? ¡Ya me aburrí de este chicle! ¡Lo pegaré bajo mi escritorio para deshacerme de él! ¡Te vi! ¡Quita todos los chicles o yo te quitaré la lengua! ¡Lo tengo! ¡Tienes que quitarlos todos! ¿Qué? ¡Está bien! ¡Lo haré! ¡Oh, cielos! ¡Pobre Aiden! ¡Hay tantos chicles ahí abajo que ha hecho una pelota con ellos! ¡Ahora cómela! ¿Quieres que me coma este chicle que parece que cobrará vida? ¡Rayos! ¡No, no, no! ¡No puedo ver esto! ¡Creo que voy a vomitar! ¡Tenemos que huir! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo pegaré mi chicle debajo del escritorio! ¡No saben que todos esos chicles eran míos! ¿Cuáles son los últimos chismes? ¿Qué? ¡Confiscaré esto! ¡No se permiten teléfonos! ¡Ahora escúpela! ¡Sé que escondes un acordeón en la boca! ¡Qué asco! ¡Oye, nerd! ¡Ve tú primero! ¡Puedo leerlo! ¡El teléfono! ¡Y hay algo más! ¡Ajá! ¡Muéstrame tus manos! ¡Y ahí está! ¡El acordeón escondido en tu sueta! ¡Qué largo! ¡Ajá! ¡Ya es suficiente! ¡Es mi turno! ¡Estoy dispuesto a entregar mi teléfono! ¡Buen estudiante! ¡Pon las manos en el aire! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ella sabía que escribí las respuestas en mis brazos! ¡Por favor! ¡Soy inocente! ¡Tendremos que tallarlas! ¡Au! ¡Eso duele! ¿Quién trae una pelota a un examen? Solo alguien dispuesto a hacer trampa, por supuesto. ¡No, no, no! Fingí romperme el brazo para poder esconder mi teléfono dentro del yeso. ¡Espera! ¿Y ese yeso? ¡Me rompí el brazo! ¡En serio! ¡Haré una llamada rápida! ¿Y por qué hay un tono de llamada viniendo de tu yeso? ¡Te atrapé! ¡Lo sabía! ¡Dame ese yeso! ¿Por qué no te rompemos el brazo de verdad? ¡Oh! ¡Tu teléfono! ¡Bien! Ahora entra y comienza tu prueba. No deberías encorvarte en el escritorio mientras escribes. ¿Cómo puedo solucionar esto? ¡Ya sé! ¡Toma esto te ayudará! ¡Genial! ¡Esto es demasiado fácil! ¡Todos están bien! ¡Ah! ¡Es mi turno! ¡Vete! ¡El mal está de regreso! ¡Veo que queda un estudiante sin guía! ¿Por qué tengo esto? ¡No puedo escribir! ¡Listo! ¡Hora del desayuno! ¡Esperen! ¡Esto pesa mucho! ¡Es hora de revisar los exámenes! ¡Vaya! ¡Este estudiante hizo todo bien! ¡Esto merece una A más! ¡Tengo un montón de exámenes que revisar! ¡Qué cansador! ¡Cielos! ¡Ella tiene una F! ¡Pero Victoria es muy dulce! ¡Que sea una A menos! ¡Siguiente! ¡Lástima que sea otra F! ¡Pero Aiden es muy trabajador! ¡Bien! ¡También le daré una A menos! ¡Ahora este! ¡Oh! ¡Daniel es encantador! ¡Debería darle una A! ¿Saben qué? Creo que todos mis alumnos merecen una A. ¡Mira esto! ¡Oh! ¿Quieren realizar el examen súper fácil o el difícil? ¡Por supuesto! ¡Todos elegirán la prueba súper fácil! ¡Ahora voy a pasarle sus exámenes! ¡No sé la respuesta! ¡Un poco de ayuda no vendrá mal! ¡Gracias, maestra! ¡Ella es genial! ¡Le pasaré las respuestas del examen a Dani! ¡Genial! ¡Voy a probar este examen! ¡Veamos las respuestas de la chica nerd! ¡Ey! ¡Sin trampas! ¡Como sea! ¡No necesito tu ayuda! ¡Debería hacer algo al respecto! ¡Empujaré su escritorio justo al lado del de Victoria para que pueda copiar las respuestas! ¡Hola, compañera de asiento! ¿Continuamos la prueba, de acuerdo? ¡Escuchen, clase! ¿Ah? ¡Hoy dibujarán un cactus! ¡Será mejor que dibujen bien o recibirán un golpe en la mano! ¡Tú, siéntate derecho! ¡Creo que voy a estornudar! ¡Ay, no! ¡Profesora, estornudó en mi dibujo! ¡No, no fui yo! Bueno, eso significa que tienes una F. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, pobre de ti! ¡Eso es lo que te pasa por dibujar feo! ¿Alguien más tiene algo que decir? ¡Eso creí! ¡Quiero que dibujen este hermoso árbol bonsai! ¡Veo que todos ustedes están haciendo un gran trabajo! ¡Oh, no! ¡Derramé pintura por accidente! ¡No hay problema! ¡Podemos convertir este desastre en algo hermoso! ¡Usaré esta pajita para soplar la pintura! ¡Wow! ¡Ahora inténtalo tú! ¡Esto es genial! ¡Puedo dibujar soplando! ¡Ramas del árbol! ¡Agreguemos hojas usando un hisopo! ¡Linda pintura! ¡Tienes una A! ¡Me quedó genial gracias a mi maestra buena! ¡Las filas largas para el baño son lo peor! ¡Tengo que hacer pipí! ¿Quién está ahí? ¿Por qué estos estudiantes no pueden esperar? ¡Necesito concentrarme! ¡Salga! ¡Qué buen libro! ¿Ah? ¡Oh, oh! Todos están perdiendo la paciencia. Ha pasado casi una hora y la maestra mala sigue en el baño. ¡Ahora sí necesito concentrarme! ¡Necesito el baño, por favor! ¿Por qué tanto escándalo? ¡Como sea! ¡Yo voy primero! ¡Ugh! ¡La maestra mala atascó el inodoro! Muy bien, niños. A un lado. Me pregunto qué les pasa. ¡Ugh! ¡Esto es un desastre! Bien, esta vez vuelvo con protección. Limpiemos este baño. Hay que verter varias cosas en el inodoro. Este tipo de desorden requiere muchas mezclas. Ahora vamos a lavarlo. Aquí viene una gran explosión. ¿Está listo? Vamos a ver. ¡Guau! Podrías hacer una fiesta en este baño. ¡Hey! ¿Qué haces? ¡Necesito privacidad! Un monstruo malo se comió a la princesa. Estoy escribiendo lo más rápido que puedo. Soy una buena estudiante. Tengo sueño. Ya ni siquiera sé lo que estoy escribiendo. Esto de leer se está volviendo aburrido. Mientras debería afeitarme las piernas. Primero tengo que poner la espuma. Y entonces el príncipe enfrentó al monstruo. Vaya que puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. Vaya. ¿Ese chico está durmiendo en mi clase? Debería castigarlo. ¡Despierta! ¡Guau! Eso es todo. Parece que la bella durmiente necesita que le jueguen una broma. Ten un poco de espuma en la mano. Ahora te haré cosquillas en la cara con una pluma. ¡Cuchi, cuchi, cú! ¡Ey! ¿Ah? ¡Ay, qué vergüenza! Ahora todos se ríen de mí. ...de resolver este problema de matemáticas. Esos dos de atrás fingen estar ocupados para no pasar. Veamos. ¿Y tú, Aiden? ¡Oh, rayos! ¿Por qué yo? Uno más tres también es... ¿Tres? Bueno, ya casi estás ahí. Sabía que estaba mal. Mira mis dedos. ¿Cuántos hay? ¡Cuatro! Así es. Puedes elegir dos premios misteriosos. ¡Guau! El botón verde y el amarillo. ¡Tengo dulces! ¿Qué? ¿Hay premios? Ahora todos quieren pasar. Bien, revisemos los exámenes. ¡Ugh! ¿Tengo que revisar todos estos? Odio este trabajo. Ya sé. Calificaré basada en lo que este dado dijo. Solo una A y el resto son F. ¡Ups! Aterrizó en una F. ¡Me encanta esto! ¡Majajajaja! Ah, este estudiante tiene una F. ¿Sabes qué? Todos tienen una F. ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta este trabajo! ¿Ah? Esta vez aterrizó en una A. ¡No! Definitivamente fue F. ¡Ja, ja, ja! El príncipe se apresuró a salvar a la princesa con un beso de amor verdadero. ¡Aiden, despierta! ¿Está dormido? ¡Oye, detente! ¡Shh! No lo despiertes. Déjalo descansar. Así. Dormirá mejor con una almohada y una manta. Parece que nos permiten dormir en clase. ¡Dulces sueños! Ya vuelvo. ¿A dónde va la maestra? ¿Ah? ¿Una luz nocturna? Oh, bien. Creo que yo también dormiré. ¡Tengo mucho miedo! ¡Apaguen las luces! ¡A dormir! Odio la oscuridad. No sé si pueda quedarme dormida. ¿Qué es ese ruido? ¿No sabe que no puede colgar el pie de la cama o si no vendrá el monstruo? ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡Viene por la niña! ¿Ah? ¡Ayúdenme! ¡Un monstruo! ¡Wow! ¿Qué fue ese ruido? ¡Aaah! ¿Qué te pasa? ¡Hay un monstruo debajo de mi cama! ¿Monstruo? Los monstruos no existen. Está bien, espera. Te traje un compañero. Ven aquí. ¡Hola! ¿Qué onda, niña? ¿Qué onda, niña? Este prisionero parece un mafioso. Te leeré historias de terror. ¡Oh, sí! Esta es la historia de un monstruo gigante. ¡Me estás asustando! ¡El monstruo ha vuelto y trajo un amigo! ¿Ah? ¡Monstruo! ¡Déjame! ¡Estoy muy asustado! ¡Yo también! Supongo que el prisionero no es tan duro después de todo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están gritando? ¡Hay un monstruo debajo de la cama! ¿Cómo nos deshacemos de los monstruos? ¡Ah, ya sé! Voy a tomar ese frasco, gracias. Primero voy a verter bicarbonato de sodio en el frasco. Luego agrego aceite vegetal y lo lleno casi hasta el borde. Ahora un poco de vinagre en un recipiente aparte y colorante verde. Mezcla, mezcla, mezcla. Ahora viértelo en el frasco. Parece lava, ¿verdad? Aún mejor, coloca el frasco sobre una luz y tenemos una lámpara de lava. ¡Guau! ¡Es una lámpara de lava! ¡Mira esos colores! ¡Me encanta! ¡Funcionó! ¡Shh! La niña se durmió rápido. ¿Por qué sigues aquí? ¡Vuelve a tu celda! ¡Tengo que ir! ¡Tengo que hacer popó! ¡Concéntrate! ¡Ah! ¡Popó fuera! ¡Oh no! ¡No sirve! ¡Alerta roja! ¡El inodoro está atascado! ¡No podemos permitir tener popó flotando por la celda! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Qué hiciste? ¿No podemos simplemente cerrar la tapa? ¡Tenemos que pegarla con cinta adhesiva! ¡No funciona! ¡Es inútil! ¿Qué está pasando aquí? ¡Mira! ¡Ay! ¡Sal de aquí! ¡Yo me encargaré de esto! ¿Qué hago? ¡Oh! ¡Vamos a revisar el depósito! ¡Cómo sospechaba! ¡Está sucio y lleno de basura! ¡Menos mal que tengo una bomba para el inodoro! ¡Sólo tienes que dejarla caer y mira cómo limpia el depósito! ¡No olvides tirar la cadena! ¡Adiós, enorme popó brillante! ¡Nadie te quiere aquí! ¡Ah! ¡No creo que esa popó vaya a caber! ¡Supongo que tendré que usar mis manos! ¡Qué asco! Ahora un poco de espuma de limpieza. Al centro y luego agrego unas cápsulas secretas. ¿Cápsulas secretas? ¿Qué sigue? Bueno, tenemos que agregar jabón, por supuesto. ¿Por qué no lo intentas? ¡Qué divertido! ¡Azúcar, colores y burbujas! ¡Cuántas burbujas! ¡Salud! Ok, hora de mezclarlos. ¡Mira! ¡Las cápsulas misteriosas explotaron! ¡Vamos a enjuagarlos y ver qué son! ¡Ositos de peluche aplastables! ¡Los cuidaré muy bien! ¡Me encantan las paletas! ¡Ah! ¡Un ratón! ¡Ah! ¡La paleta cayó en algo desagradable! ¿Qué pasa? ¡Mi paleta está llena de popó! ¡Asqueroso! ¿Quieres una peluda? ¡Manos arriba! ¡No dispares! ¡Aleja esa paleta de la niña! ¡Alejada! ¡Oh, no! ¿De verdad va a dispararle al policía malo? ¡Eeeh! ¿Ah? ¡Por favor, no dispares! ¡Tengo hijos! ¡Es solo una pistola de paletas! ¡Te atrapé! ¡Caíste! ¿Qué? ¡Me largo de aquí! ¡Lo engañamos! ¿Te gusta tu nueva pistola de paletas? ¡Sí! ¡Es muy divertida! ¡Oh, no! ¡Se me cayó! ¡Pero mira! ¡La pistola protegió mi paleta! ¡Pum! 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 No es de extrañar que sea difícil encontrar la llave correcta. ¡Guau! ¡Quiero esas figuras aplastables! ¡Muy bien! ¡Hora de comer! ¡Gachas con aderezo de bichos! ¡Pero no quiero comer eso! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Le aplastaste los dedos! ¡Aaah! ¡Vaya! ¡Déjame ver! ¡Oh, no! ¡No se ve bien! ¡Lo cubriremos con un guante de boxeo! ¡Ahí tienes, campeona! ¿Oh? ¿Qué está pasando aquí? ¡Está entrenando para ser boxeadora! ¡No lo puedo creer! ¡Tendré que verlo yo misma! ¡Oh, no! ¡Estás herida! ¿Qué hiciste? ¡Lo siento! ¡Fue la puerta! ¿Figuras aplastables? ¡Son tan suavecitas! La policía buena está tramando algo. Voy a pegar las figuras aplastables en los barrotes de la celda. Una sobre el candado también. ¡Son tan blanditas! Una última aquí. ¡Listo! Las figuras aplastables evitan que la puerta se cierre completamente. ¡Cuántas figuras aplastables! ¡Esto va en contra de las reglas! ¡Tenemos que cerrar la puerta! Hablas demasiado. Creo que necesitas un bocadillo de figuras aplastables. ¡Muy bien! ¡Aquí tienes! ¡Una comida balanceada! ¡Más vale que comas las manzanas! ¡Niam! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¿Qué pasa? ¡Tengo un diente flojo! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Déjame sacártelo! Tranquila, no tengas miedo. ¡Aléjate! Entendido. Entonces, lo haremos con esto. ¡Ja, ja! ¡Será más fácil! ¡Ayuda! ¡No, no, no, no! ¡No te muevas! ¡Detente! ¡Aléjate de ella! ¡Déjame encargarme de esto! ¿Qué debemos hacer con tu diente? Intentaré sacarlo suavemente. ¡No! ¡Va a doler! ¿Cómo puedo sacar tu diente rápidamente? ¡Oh, ya sé! ¿Un arco y flecha? Ataré un extremo de la cuerda alrededor de la flecha y ataré el otro extremo alrededor de tu diente flojo. Nada es más rápido que una flecha. Solo asegúrate de que la cuerda esté bien sujeta alrededor de tu diente. ¿Seguro que funcionará? ¿Lista? ¡Dispara! ¡Funcionó! ¡Se cayó el diente! ¡Vamos, Barbie, vamos! ¡Oh, no! ¡Se cayó! ¡Bip, bip! ¡Alto! ¡Voy pasando! ¡Le quitaste la cabeza a mi Barbie! ¡Bua! ¿Qué fue eso? ¿Por qué está llorando la niña? ¿Qué pasa? ¡Decapitaste a mi Barbie! ¡Deja de llorar! ¡La arreglaré! ¡Mira! ¡Aquí hay otra muñeca! ¡Le quitaré la cabeza para darle un nuevo cuerpo a Barbie! ¡Perfecto! ¡Se ve tan espeluznante! ¿Qué hiciste esta vez? ¡No le gusta su nueva Barbie! ¡Es espeluznante! ¡Necesitamos un nuevo plan! ¡Pikachu! ¡Eso me da una idea! Lo siento, Barbie, tenemos que cortarte el pelo. ¡Tengo que cortarlo todo! Ahora que está calva, será más fácil envolver su cuerpo y cabeza en plastilina. Parece que Barbie se está transformando en algo más. Luego le damos un baño de pintura amarilla. Y lo retocamos con pincel. Le hacemos unos ojos bonitos, sonrisa feliz y mejillas sonrosadas. Apuesto que con esa cola de relámpago y orejas puntiagudas ya lo puedes reconocer. ¡Es Pikachu! ¡Guau! ¡Es Pikachu, mi nuevo amigo! ¡Uf! ¡Qué buen truco! ¡Oh no! ¡Pobre niña está enferma! ¡Ups! ¡Qué moco tan escurridizo! ¡Uf! ¡Está lleno de gérmenes! ¡Aaah! Guantes, listo. Jarabe para la tos y gafas de seguridad, listo. Protección completa. Tengo que darme prisa. ¡Uf! ¡No tosas sobre mí! Tienes que tomarte esta medicina. ¡No quiero medicina! ¡Tienes que tomarla! Si no, tendrá que ser inyectada. Y eso sí que va a doler. ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Eso da mucho miedo! ¡Detente! ¡Oh Dios, detente! Tengo una mejor idea. ¡Sour Potty! Reemplazaré los caramelos por jarabe para la tos. Y agregaré confites para que sea más divertido. ¡Mira! ¡Puedes sumergir tu paleta en dulce de fresa! ¡Pruébalo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Está delicioso! ¡Sí! Sabía que ese truco funcionaría. ¡Ew! ¡No quiero comer esta asquerosidad! Tengo sed. Me serviré un poco de agua. Parece más salsa de soya que agua. ¡Ew! ¡El agua está sucia! ¡Nada mejor que un buen sushi, ¿eh? ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Podrías darme comida rica y agua limpia? ¡Pero tengo hambre! ¡Está bien! Dame tus gachas y tu bebida. ¡Aaah! ¡Convertiré las gachas en sushi! Puedes usar las piernas de Barbie como palillos. ¡Tu comida está lista! ¡Incluso tienes tu salsa de soja! ¡Pónsela! ¡Provecho! ¡No la quiero! ¡Ew! ¡Que comas, he dicho! ¡No! ¡No desperdicies la comida! ¡No! Oye, ¿qué estás tratando de darle de comer? Dame eso. ¡Que me lo des! Bueno, los chefs siempre prueban su comida. Eres policía, ¿no, chef? ¿Qué agua tan sucia? ¿Qué hago? ¡Ya sé! Es hora de manualidades. Cubriré la parte superior de una botella de agua con un pañuelo y lo aseguraré con una liga. Le doy la vuelta y la coloco en un jarrón. Coloca un poco de arena azul en la botella. ¡Y algunas rocas! ¡Y graba de colores! ¡Eso es! ¡Perfecto! Finalmente vaciaré el agua sucia. ¡Es un filtro de agua instantáneo! ¡Ahora solo queda esperar! ¡Veamos si funciona! ¡Mira, el agua está cristalina! ¡Ahora es seguro beberla! ¡Guau! ¡Salud! ¡Buen truco! ¡Tengo mucha hambre! ¡Guau! ¡Hay un montón de hongos! ¡Me los comeré! No estoy segura de que esas setas sean seguras. ¿Y un cactus? ¡También comeré el cactus! ¡Oh, oh! ¡No comas eso! ¡Ay! ¡Tengo una espina en la lengua! ¡Ayuda! ¿Dónde está el criminal? ¿Qué? ¡Mi lengua! ¡Espera! ¡La sacaré con unas pinzas! ¡No! ¿Qué es eso? ¡No te acerques a la niña! ¡Vete! ¡Pobrecita! ¡Eso debe doler! ¡No te preocupes! ¡Tengo un botiquín de primeros auxilios! ¡La bomba! ¡Usaré esto para sacar la espina! ¡Ni siquiera dolió! ¡Bien! ¡Uf! ¡Me alegra que haya funcionado! ¡Quiero comer papas fritas! ¡Con esas manos sucias no! ¡Puedo comer muchas papas a la vez! ¡Qué rico! ¡Hey! ¿De quién es esa mano? ¡Es el doctor malo! ¡A mí también me gustan las papas fritas! ¡No! ¡Suelta esas papas sucias! ¡No puedes comerlas! ¡Esto es asqueroso! ¡Mira! ¡Tus manos están llenas de gérmenes! ¡Qué tipo de doctor eres! ¡Eh! ¡Son inofensivos! ¿Ves? ¡Ve a lavarte las manos ahora mismo! ¡Toma! ¡Usa este jabón! ¡Esto no es divertido! ¡Y no me gusta el olor! ¡No! ¡No lo quiero! ¿Qué hago? ¡Espera! ¡Un paño! ¿Un paño y un bolígrafo? ¡Dibujaré caras lindas! ¡Y los humedeceré con jabón! ¡Ponlo sobre tu cara y sopla! ¡Estoy haciendo burbujas! ¡Wow! ¡Esto es divertido! ¡Mientras lo hace puede lavarse las manos! ¡No podemos desperdiciar esas pompas de jabón! ¡Muy bien! ¡Gran idea! ¡Listo! ¡Mis manos están limpias! ¡Buen trabajo, Molly! Necesito usar el baño ¡Eso es una serpiente! ¡Qué sorpresa venenosa! ¡Quiero acariciarla! ¡No creo que sea una buena idea! ¡Ay! ¡Me mordió! ¡Escuché un grito! ¡Dios mío! ¿Una mordedura de serpiente? ¡Podría ser venenosa! ¡Déjeme ver! Necesitamos una bandita ¡Oh! ¡Ya sé! Recordé que traigo un ajusto aquí ¡Au! ¡Lo tengo! ¡Eso parece más venenoso que la mordedura de la serpiente! ¡Aquí tienes! ¡La picadura está cubierta! ¡Estás loco! ¡Le provocarás una infección! ¡Quítala! ¡Hey! Ahora una solución adecuada ¡Una bomba! Voy a usarla para extraer el veneno y aplico un spray medicinal para que no se hinche y lo cubro con una linda bandita de Hello Kitty ¡Tadá! ¡Sí! ¡Me siento mejor ahora! Fuiste muy valiente ¡Me quitaré esto! ¡Ah! ¿Qué es ese ruido? ¡Oh, oh! ¿Y si hay un monstruo debajo de la cama? ¡Se está moviendo algo! ¿Qué es? ¡Tengo mucho miedo! ¡Pero quiero mirar! ¡Au! ¡Auxilio! ¡Bien! ¿Cuál es el problema? ¡Me duele! ¡Dios mío! ¡Es un erizo! ¡Este pequeño está perdido! ¿Búas? ¡No creo que puedas afeitarlas! ¡Las sacaremos con unas pinzas! ¡Eso se ve aterrador! ¡Euch! ¡Quité una! ¡Aaah! ¡Este es un trabajo muy arduo! ¡Ajá! ¡Alto! ¿Por qué tienes una sierra? ¡Lárgate! ¡Oh, pobre niña! Necesitamos un botiquín de primeros auxilios Una jeringa para ser más precisa La usaré para succionar las púas ¡Wow! ¡No siento nada! ¡No me duele! Solo restan unas pocas más ¡Wow! ¡Uf! ¡Por fin removí todas! ¡Wow! ¡Eres genial! Ahora mis palmas están despejadas para chocar los cinco ¡Sí! ¡Chócalos! ¡Es hora de hacer un experimento! ¡Oh, oh! ¿Hay un terremoto? ¡Oh! ¡La pobre Molly está enferma! ¿Enferma, oh? ¡Déjame ver! ¡Dios mío! ¡Estás ardiendo! ¡Necesitas tomar una píldora! ¡Es más grande que mi cara! ¡Tienes que tomarla! ¡No, Bea! ¡No! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Mira! ¡Teddy se tomará la píldora! ¡No me importa! ¡Oh, no! ¡Teddy se puso terco! ¡Supongo que tendré que ponerle una sonda en el trasero! ¡El medicamento tendrá que pasar por ahí! ¿Quieres que haga lo mismo contigo? ¡Deja de asustarla! ¡Tranquila! ¡Teddy está bien! ¡Tengo una idea mejor! ¿Un osito de goma y un bisturí? ¡Lo abriré y esconderé la píldora adentro! ¡Bien! ¡Este truco debería funcionar! ¡Toma, Molly! ¡Aquí tienes un dulce! ¡Wow! ¡Un osito de goma! ¡Es delicioso! ¡Mira! ¡Inventé un truco mejor! ¡Alguien acaba de estar en un charco del lodo! ¿Esto podría empeorar? ¡Está manchando las sábanas blancas! ¡Sí! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Saltar es divertido! ¿Qué está pasando aquí? ¡Hay lodo por todo el suelo! ¡Oh, no! ¡La cama no! ¡Es demasiado! ¡Esto no está bien! ¡Te voy a limpiar, jovencita! ¿Un cepillo en un taladro? ¿Qué es eso? ¡Ven aquí! ¡Te limpiaré los pies! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡Ven aquí! ¡Cálmate, niña traviesa! ¡Debemos limpiar esos pies sucios! ¡Te tengo! ¿Oh? ¡Yo me encargo! ¡Estas botas te limpiarán los pies! ¡Sólo tengo que llenarlas con Sprite! ¡Luego agrego mentos para provocar una pequeña explosión burbujeante! ¡Sólo te hará un poco de cosquillas! ¡Wow! ¡Esto se siente increíble! ¡Ahora pisa la toalla para secarte los pies! ¡Todo limpio! ¡Pero tenemos que hacer algo con esas manchas! ¡Qué pesadilla! ¡Será mejor que empieces a limpiar, amigo! ¡Oh, cielos! ¡Esto es real! ¿Un grano? ¡Alguien va a tener una mala mañana! ¡No! ¡Oh! ¡Supongo que tengo que reventarlo! ¡Qué desagradable! ¡Menos mal que tengo un protector facial! ¡Uf! ¡Podría hacerte una mascarilla facial! ¡Claro! ¡La fábrica de mascarillas! ¡Agrego aloe vera y un poco de agua! ¿Refresco de naranja? ¡No creo que sea una buena idea! ¡Ya casi está listo! ¡Solo presiono el botón y la máquina hace su magia! ¡Le agregaré brillos y chispas! ¿Está preparando una mascarilla o un dulce? ¡Listo! ¡Mi invento está terminado! ¡Vamos a colocarla en tu cara! ¡Deberías estar como nueva después de unos minutos! ¡Doble problema! ¡Oh, rayos! ¡Ay! ¿Qué hiciste? ¡Maldición! ¡Fallé! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué le pasó a tu cara? ¡Qué doctor irresponsable! ¡Su pobre piel! ¡Sé cómo resolverlo! ¿Qué va a hacer con esa col? Esta hoja podría ser una muy buena mascarilla. Es mucho más saludable. Bien, ahora esperemos. ¿Listo? ¡Funcionó! Mira tu piel suave. ¿Quién necesita un tratamiento facial cuando tienes verduras? ¡Soy yo, Mario! Iré y derrotaré a Bowser. Voy por ti, tortuga malvada. ¡Vaya! ¡Alguien está de buen humor para bailar! ¡Oh, no! ¡Mi torre de Lego! ¡Ah! ¡Molly acaba de tragarse un Lego! ¡Oh, sí! ¡Oh, oh! ¡El doctor está muy ocupado bailando! ¿Qué sucede? ¡Oh, no! ¡Escúpelo, Molly! ¡Puedes hacerlo! ¡Lo lograste! ¡Ah! Esto es asqueroso. ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¿Es un molde de bloques Lego? Voy a llenarlo con chocolate con sabor a arándanos. Después los dejaré enfriar para que se solidifiquen. ¡Los chocolates Lego están listos! ¡Guau! ¡Parecen Legos reales! ¡Lo mejor es que son comestibles! ¡Yo también puedo jugar con ellos! ¡Oh, tengo hambre! ¡Me vendría bien un bocado! ¡Mmm! ¡El mejor chocolate Lego de todos los tiempos! ¡Es bueno, ¿eh? ¡Hey! ¡Aléjate! ¡Qué doctor tonto, ¿no? ¿Estás lista para recibir tu dosis? ¡Este doctor está asustando a Molly! ¿Cuál debo usar? ¡Oh, la jeringa gigante! ¡No! ¡Oh, eso es muy aterrador! ¿Lista? ¡Aaah! ¡Aquí voy! ¡No! ¿A dónde vas? ¡Ayúdenme! ¡No tan rápido! Esto te sujetará la silla para que no puedas huir de nuevo. ¡Déjame ir! ¿Qué le estás haciendo? ¡Suéltala! Dame eso. Asusta, ¿no? Espera. ¿Un unicornio? Lo convertiré en una jeringa de unicornio. ¿No les parece lindo? No causa miedo. Aunque tenga una aguja. ¡Mira! Este unicornio quiere darte un beso. ¡Wow! ¡Terminamos! Te mereces chocar los cinco por ser valiente. ¡Unicornios tontos! ¡Auch! ¡Auch! ¡Eso dolió! Veamos los resultados. ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Auch! ¿Qué fue eso? ¿Un charco de slime? ¡Qué asco! ¿Qué te pasó? ¡Estoy empapada de slime! ¡Tengo un resfriado terrible! ¡Hay que hacer algo al respecto! ¡Wow! Ponte estas pinzas en la nariz para no estornudar más. ¡Pero no puedo respirar! ¡Esta no es una buena solución! Tranquila, te ayudaré para que te sientas mejor. ¿Papel sanitario? Adelante, toma un trozo. ¡Qué fácil! ¡Tengo acceso instantáneo al papel! ¡Listo! ¡Gran trabajo! Como sea, me alegro de estar fuera de este lío. ¡Es hora de dormir! ¡Oh, la hora de la merienda para Molly! ¡Wow! ¡Gelatina de Coca-Cola! ¡Mmm! ¡Qué dulce! ¿Molly? ¿Qué les pasó a tus dientes? Tienes que cepillártelos ya mismo. ¡No, gracias! Tienes lindos cepillos de dientes. ¿Ves? ¡No quiero ninguno! ¿Cómo puedo convencerla? ¡Oh, olvidé que tengo esta tapa de Shrek! ¿Shrek? ¡Sí! Expulsa la pasta dental. Tienes que probarlo. ¡No! ¡Oh, cielos! ¿Qué puedo hacer? No te preocupes. Lo resolveré. Ok. ¡Observa! ¿Una sandía con dientes? ¿Qué es eso? La señora sandía tiene una caries, así que debo inyectarle un medicamento asqueroso en las encías. Voy a extraerle el diente con estas piezas grandes y aterradoras. ¡No! ¿Quieres que te pase exactamente lo mismo? ¡No! Dame el cepillo de dientes. Buen truco, doctor. ¡No quiero perder un diente! ¡Wow! ¿Son slimes? Quiero uno. Me gusta el rojo. ¡Qué niña tan astuta! ¡Estoy ansiosa por comerlo! ¡Wow! ¡Es muy viscoso! Apuesto a que sabe a fresa. ¡Mmm! ¡Qué rico! Este es mi nuevo alimento favorito. Espera. Debería haber cuatro. ¡Oh, no! ¡Niña traviesa! ¡Esto no es comida! Será mejor que ponga letreros con advertencias. ¡No tocar ni comer! ¡Prohibidas las manos! Veamos tú. ¿Por qué estás enfadada? ¡Quiero comer el slime! ¡Oh, pero eso no es comida! ¡Hm! ¡Hagamos algo! Necesito semillas de chía, agua, colorante vegetal verde y azúcar. Ahora voy a mezclar todo. ¡Qué consistencia viscosa! ¡Tadá! Te preparé un slime comestible. ¡Wow! ¡Se ve delicioso! Me gusta más que el otro. ¡Se lo está comiendo de nuevo! Continúo con los dolores de cabeza. ¡Tengo mucha hambre! ¡Oh! ¿Un lápiz labial? Quiero probarlo. Espera un minuto. ¿Qué está tramando esta niña? ¡Oh! Quiero darle un bocado. Dame un momento, por favor. Oye, no puedes comer lápiz labial. Busca otra cosa con la cual jugar, como estos airpods. ¿Otro labial? ¡Qué niña traviesa! No, no puedes comer lápiz labial. Por suerte, tengo una barra de chocolate. No quiero chocolate. Chocolate y lápiz labial. ¡Ya sé! La doctora está preparando algo interesante. Necesito triturar el chocolate en pedazos pequeños, así. Luego los verteré dentro de un matraz y los calentaré. Se derretirán en poco tiempo. ¡Dios mío! ¡Está muy caliente! ¡Ya casi! ¡Sí! Reemplazo el lápiz labial con el chocolate derretido. Ni siquiera podrá notar la diferencia. El lápiz labial de chocolate está listo. ¡Uf! Eso fue agotador. Aquí tienes. ¡Vaya! Gracias, doctora. Me veo bonita. ¡Nyum! Y estoy llena. ¡Qué rico bocadillo! ¿Llenaste su expediente? Por supuesto que sí. ¿Y tú? Sí, listo. Su goma de mascar se fue por el tubo equivocado. ¡Oh, no! ¡Aterrizó en el cabello de Molly! ¡Oh, rayos! Esto es malo. No creo que sea fácil quitarla. ¿Cómo la remuevo? ¡Ajá! Le cortaré el cabello. ¿Qué estás haciendo? ¡Casi! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¿Qué? Estaba tratando de quitársela. Esto no servirá. Silencio. Tengo una idea mejor. ¿Cómo ayudará una Coca-Cola? Solo debo remojar la goma de mascar en el refresco y será más fácil sacarla. ¡Mira! ¡Tadá! Problema resuelto. ¿Qué está pasando? ¡Oh, nada! Solo completo tu expediente. ¡Ok! ¡Uf! Eso estuvo cerca. ¡Oh, cielos! Parece que alguien se ha dado un baño de slime. Es Molly y está resfriada. ¡Oh! Déjame quitarte ese slime. ¡Ew! No te preocupes. Traje una medicina. No me gusta. Quiero otra cosa. ¡Esto! ¿Qué? ¡Hora de la merienda! Yo quiero probar estos aerosoles de caramelo. ¡Uf! ¡Uf! Muy amargo, pero muy bueno. ¿Ah? ¿Está vacío? Entonces, adiós. Un spray de caramelo es justo lo que necesitaba. ¡Bingo! ¿Está vacío? Espera, tengo una idea mejor. ¿Quieres spray de caramelo, verdad? ¡Sí! Entonces, primero cierra tus ojos. ¡Ok! Voy a cambiar el caramelo por la medicina. ¡Aquí va! ¡Mmm! Eso estuvo sabroso. Y estoy segura de que te sentirás mejor en poco tiempo. A mi piruleta le vendría bien un poco de chispas de limón. Me encantan los dulces de retrete. ¡Ya quiero probar un bocado! ¡Mmm! ¡Auch! ¡Oh, no! ¡El diente de Molly está flojo! ¿Qué pasó? ¡Tu pobre diente! Tenemos que sacarlo de inmediato. ¡Oh, no! ¿Qué puedo hacer? ¡Ajá! ¡Una cuerda! Haremos esto como se hacía antes. Sujetaré la cuerda alrededor de tu diente y ataré el otro extremo al barrote de la puerta. ¡Lista! ¡Uno, dos, tres! ¡Policía, socorro! ¡Bam, bam, bam! ¿Ah? ¡Una llamada de auxilio! Cuando el policía abre la puerta, también jala el diente a Molly. Pero cargarla no era parte del plan. ¡Mi diente todavía está aquí! ¡Qué fracaso épico! ¿Una pistola Nerf? ¡Ya sé lo que puedo hacer! ¡Por favor, no me dispares! Las balas Nerf son mucho más rápidas, así que fijaré el otro extremo de la cuerda a una bala. ¿Estás lista? ¡Fuego! ¡Funcionó! ¡Mi diente flojo se ha ido! ¿Puedo ver? ¡Buen trabajo! Fuiste muy valiente, cariño. Me alegro de que la bala haya ido directo a la pared. Ahora llamemos al hada de los dientes. Este pescado está cocido. No puedo darle un bocado. ¡Mamá! ¡Me duelen los dedos del pie! ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Déjame ver. ¡Oh! ¡Su tenis estaba demasiado ajustado! ¡Pobres dedos hinchados! ¡Ay, no! ¡Los soplaré para aliviarte! ¿Oh? ¿Es un payaso? ¡Hola, señor! ¿Puede darme unos globos? Mi pobre hija está triste y quiero alegrarla. Bueno, no podemos permitir que esté triste. Le mostraré algunos trucos. Estos cachorros deberían hacerla sonreír. ¡Basta de trucos! ¡Ve a tu celda! ¿Qué planea hacer mamá con los globos? Voy a cortar el borde y lo envolveré en el dedo de Molly. Colocaré uno en cada dedo. Funciona como protección. Ahora ponte el tenis de nuevo. Cómodo, ¿verdad? Es como si estuviera caminando sobre nubes. ¡Sí! Bueno, va a estar corriendo toda la noche. ¡Acércate! ¡Mangas arriba! ¡Ay, me duele! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¿Quién sigue? ¿Eres tú, niña? ¡Ven aquí! ¡Tengo miedo! ¡Oh, no! ¡Esa jeringa es una aguja monstruosa! ¿Lista? ¡No! Se sentirá como la picadura de un mosquito. ¿Qué pasa? ¡Odio las agujas! ¡Esto es malo! ¿Cómo puedo convencerla de que se vacune? ¿Ah? ¿Horquillas de mariposa? ¡Lo tengo! La pondré en la aguja para que no le dé tanto miedo. ¡Vaya! ¡Una mariposa se posó sobre mí! ¡Funcionó! ¡Vacunación completa! ¡Eso no fue tan malo, ¿verdad? ¡Es su turno, oficial! ¿A mí? ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Eres más valiente que un policía! ¿Astillas en un banco? ¡Cuidado! ¿Ah? ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡Deja de correr! ¡Muéstrame qué tienes! ¡Oh, rayos! ¡Una astilla! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Ayúdenos! ¡Mi hija está lastimada! ¿Cómo las puedo ayudar? ¡Mi hija tiene una astilla! ¡Odio a los doctores! ¿Una astilla? Necesitaremos esto para quitarla. ¡Voy a entrar! ¿Puedes mostrarme dónde está? ¡No! ¡Eso es muy aterrador! ¡No servirá! ¡Oh! ¿Qué tal esta jeringa que tiene ahí, Doc? ¿Qué está tramando mamá? ¡Date la vuelta! ¡Te sacaré la astilla! ¡No sentirás nada cuando esta jeringa quite la astilla! ¡Ya casi! ¡Listo! ¡Esta astilla mala ya no te hará daño! ¡Ni siquiera me dolió! ¡Bueee! ¡Bien! ¡Mi trabajo aquí terminó! ¡Lo logramos, cariño! ¡Guau! ¡Molly hizo una hamburguesa con plastilina! ¡Esto se ve sabroso! ¡Es hora de una prueba de sabor! ¡No! ¡Detente, hey! ¡Tú no puedes comer... ¡plastilina! ¡No más hamburguesas! ¡La arruinaste! ¡Cómo pudiste! ¡Ahora me siento mal! ¡Déjame pensar en algo! ¡Ah! ¡Hagamos una plastilina comestible! ¡Tengo hambre! ¡Guau! ¿Es una pizza de plastilina? ¿De verdad puedo comerla? ¡Mmm! ¡Sabe increíble! ¡Bien! ¡Tú también mereces un bocado, mamá! ¡Gracias, cariño! ¡Es deliciosa! ¡Ups! ¡Aún no he terminado con esto! ¡Ay! ¡Concéntrate! ¡Allí van! ¡Cuántas fresas! ¡Qué alivio! ¿Papel sanitario de periódico? ¡No sé qué hacer con esto! ¡Es muy gracioso! ¿Hueles eso? ¡No fui yo! ¡Mamá, aquí! ¡Huele a huevo podrido! ¡No puedo! ¡Oh, vaya! ¡Hey! ¡Ese olor viene de ti! ¡Permíteme ver! ¡Rayos! ¿No te limpiaste el trasero? ¡Regresemos! ¡Dios! ¡Realmente arrojaste una bomba aquí! ¡No sé cómo limpiarlo! ¡No puedo pensar con este olor! ¡Espera! ¡El policía está inconsciente! ¡Y hay globos allí! ¡Es mi oportunidad! ¡No es momento para una fiesta entonces! ¿Cuál es el plan que tiene mamá? ¡Te voy a enseñar a limpiar tu trasero! ¡Usemos Nutella como ejemplo! ¡Y untemos las mejillas de los globos! ¡Observa! ¡A continuación limpia la mancha con un pañuelo! ¡Una vez que hayas terminado, dóblalo bien y deséchalo! ¡Ahora inténtalo tú! ¡Ok! ¡Aquí voy! ¡Lo limpio así! ¡Lo hice! ¡Buen trabajo! ¡No más accidentes malolientes, ¿de acuerdo? ¡Guau! ¡Mira esta larga fila de cerezas! ¡Son mis favoritas! ¡Me voy a comer todas! ¡Nada puede detenerme! ¡Mmm! ¡Oh, oh! ¡Alerta de asfixia! ¡Molly, ven aquí! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Escúpelo! ¡Escúpelo! ¡Y ahí van los huesos de cereza! ¡Wow! ¡Son disparos! ¡Están lloviendo balas! ¡Me esconderé! ¿Se terminó? ¡Aaah! ¡Estoy bien! Solo respira profundo. ¿Qué hago? ¡Mira! Una botella de Coca-Cola. Coloco una cereza en el pico. Luego empujo con una palilla para sacar el hueso de la cereza. ¡Uno fuera! ¡Faltan varios más! ¿No sabías que soy experta en esto? Podría hacerlo con los ojos cerrados. ¡Gracias, mamá! ¡Déjenos salir! ¡Cállate y quédate quieta! ¡Cuidado! ¿Cómo se atreve a lastimar a mi hija? ¡Oh, rayos! ¡Esto es una emergencia! ¡Voy a llamar al doctor! ¡Llegó! ¡Entre, doctor! Parece que alguien se metió en problemas, ¿ah? No se preocupe. Esta máquina de rayos X nos dirá qué le pasa a su mano. ¡Oh, oh! ¡Tu muñeca está quebrada! ¡Quebrada! ¡Oh, no! ¡Mi pobre hija! ¿Qué podemos hacer? Me temo que tendremos que ponerle un yeso. ¿Un martillo y un mazo? ¡No me golpeé! ¡Esto será rápido! ¿Ves? ¡Ya terminé! ¡Qué incómodo! ¡Gracias, doctor! ¡Debe usarlo por un tiempo! ¡Oh! ¡Me quitaré esta cosa! ¡No, Molly! ¡Te vas a lastimar! ¿Cómo puedo jugar con este yeso puesto? Déjame pensar. ¿El guantelete infinito de Thanos? ¡Ya sé! Voy a convertir tu yeso en un guantelete infinito. ¡Guau! ¡Yo también tengo poderes! ¡Quiero que el doctor se vaya! ¡No! ¿Qué hiciste? Hice que el doctor aterrador desaparezca. Tengo que lavarme la cara. ¡Oh, santo cielo! ¡Mami! ¿Qué ocurre? ¡Hey! Déjame ver. ¿Granos? De acuerdo, escucha. Voy a reventarlos uno por uno. Contén la respiración. ¡Cúbrete! ¿Qué clase de mostaza es esta? ¡Ustedes! ¿Qué están haciendo? ¡Ups! Lo siento. ¡Oh! Ya sé que te salvará. ¡Un gadget de bombeo! Simplemente presiónalo sobre el grano y comienza a succionar el pus. ¡Ugh! No voy a comer queso por un tiempo. Mi frente está muy suave. Inteligente, ¿verdad? ¡La mamá más inteligente del mundo! Nunca adivinarán dónde esconde su comida Molly. ¡En el retrete! Aquí está mi hamburguesa de Pikachu. Deseaba comerla. ¡Mmm! ¡Deliciosa! Esta zanahoria es muy crujiente. ¿Ah? Molly. ¿Qué estás comiendo? Mi hamburguesa de Pikachu. ¿Más comida chatarra? Fue suficiente, jovencita. Comerás más verduras a partir de ahora. Genial, el doctor está aquí. Ven conmigo. Doctor, ¿puede enseñarle a mi hija a comer saludable? Ella está comiendo cosas chatarra. Una foto de Pikachu. ¿Qué planea hacer el doctor? ¡Mira a este Pikachu! Él está enfermo. ¿Quieres saber por qué? Lo abriremos para averiguarlo. Incisión en el estómago. Está saliendo mucho líquido tóxico. ¡Eso es asqueroso! Todo se debe a la comida chatarra. Ahora eliminemos esto antes de pasar a la extracción. A ver. Pizza. Papas fritas. Hamburguesa. Y es una muy alta. ¿Cómo entró ahí? Los reemplazaré con brócoli. Agua. Y una manzana. Unas banditas para cerrarlo. Y Pikachu está sano y fuerte otra vez. ¿Viste todo eso? Ahora come tus verduras. ¡Eso es aterrador! Mamá, dame esa zanahoria. Necesito estar sana y fuerte. Buen trabajo, superniña.